qué tal amigas amigos buenas tardes esta es una emisión más de su programa aunque pasen los años no se olvida el juicio de la historia y pues como en cada emisión ya está con todas todos ustedes el titular de este programa señor licenciado jota jesús arroyo zavala mi maestro maestro cómo está muy bien para cuntú como dice 8 a toda madre dice el dicho que hierba mala nunca muere o tarde en morir pues ya recuperadito si me sacó un sustito a la salud pero afortunadamente te ves medio paliducho no hay que negarlo ahorita te voy a regalar unas cremas chapeadas le agradezco por ahí a mi compadre el doctor cesárea buen amigo y buen amigo sí pero sí sí me sacó buen sustito pues yo me considero un tipo sano movido que que no cualquier cosa me dobla y por si me me tumbó en la camita dos días y yo quiero que le pido a dios que mejor explotar y completamente que no hay las con las famosas complicaciones y además aquí mira dolorido es el eco del dolor pero ya ya estamos por aquí ya hace ratito anduvimos por ahí en abasolo visitando a nuestros hermanos sin desgracia tengo muchos clientes ahí del despacho jurídico de abasolo ahí en lo que es santa cecilia lo que es huitzatarito y pues fuimos fuimos a verlos a visitarnos y duele duele la verdad pero es doloroso yo le pido al creador al arquitecto del universo que mis paisanos los hermanos en desgracia de abasolo se recuperen total y completamente las y los abasolenses son gente muy fuertes yo también estoy seguro que de aquí a unos días eso va a ser solo un recuerdo un recuerdo triste así es pero van a salir adelante pues adelante la historia de méxico nos enseñaron a todos los penjamens todos los mexicanos que era muy complicada y muy amplia grandísima porque porque méxico desde su creación en 1325 que los aztecas fundaron la capital méxico que nos chican fueron guerras guerras con los de con los vecinos con los aliados con los enemigos con todo mundo llegaron a los españoles se aliaron con los purépechas y otros y las cantecas fueron dominados méxico tuvo una paz con la bota española en el pescuezo una paz forzada que comenzó a descansar cuando la concepción de cada hispano que nos daban ciertas libertades de esa constitución ciertas libertades que la mochicanda ya estaba en moda no dejaba que los indios que los mexicanos que los aztecas que los purépes ninguna de las razas de nueva américa tuviera esas libertades como como que voy a ser igual que ese patas rajadas como que voy a ser igual que a aquella muchacha que está moliendo el pinche metate no sabían que la igualdad es cada quien somos iguales en el ser en los españoles es la nos tocó los mayores muchos del mundo los más conservadores por eso el presidente de la república quería demandarlos una queja ya que ya se los cargó la jodida ya que podíamos hacer no nos enseñaron el lenguaje pero teníamos lenguaje no enseñan nada ya teníamos dioses nos enseñaron a tu dios y hablamos en español eso es lo único y siempre mal hablado y mal hablado estamos dijo no pos 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 a poco no en méxico tenemos cuatro revoluciones tres la con este la independencia la lucha de juárez y la revolución y hasta que falta revolución ya estamos ya expandar de mamilas no se acerca a ninguna ni en contenido ni en esencia ni en trascendencia un candidato ganó y punto como todavía hubiera sido más el cambio cuando ganó el pan con aquel tarugote de fox sí porque va a ser un partido de derecha el que ganaba le ganaba a los liberales este no ya estamos liberales ya no llega a tanto el cambio han notado el cambio poco un millón pinches pesos caldia se escasean más y aumenta más las cosas bueno méxico ha tenido conflictos internos todo en su devenir la única época que vivieron pero a todisima madre y santa paz fue de mil trescientos veinticinco a mil cuatrocientos diecinueve cuando llegaron los españoles el 8 de noviembre de mil quinientos diecinueve llegó Hernán Cortés y había una leyenda que dijo aquel que dijo llegarán unos hombres barbados a reclamar la herencia y Moctezuma había sido estudiante en un sacerdocio y aprendió que que ese iban a ir unos hombres blancos y barbados a reclamar y le dijo a corte señor hemos cuidado y protegido propiedad toma poder del reino toma poder del pepe es tuyo es tuyo lo llevó al palacio sacayac al papá de Moctezuma hombre que los españoles van encontrando un número decimos los albañiles cuando yo era chalán decimos los chalán un chingo de cuartos llenos de oro ah carajo joyas preciosas maniobres anillos y polvo en oro los españoles cuando fue la noche triste la triste noche todos traían las bolsas oro y el oro cada litro pesa trece kilos de oro mínimo traían dos en las capas de unos tres kilos de oro no hay tres litros son treinta kilos por eso y se quitaron el oro y lo tiraron si no se hubieran logrado por eso lloraba la gente cortez se habían tirado el oro no porque se iban a matar los aztecas los aztecas en su euforia de triunfo se pusieron a celebrar parece que habrán tres o cuatro doncillitas de quince años y en vez de ponerlas en labores del hogar que se que sirvieron los guerreros en la cama las les caen el corazón una pachanga que duró tres días y cortez se fue lo hubieran ser ido hasta octubre los sacaban pero no regresaron los españoles con refuerzos de doscientos mil las taltecas y nos dominaron punto hasta ahí fue así y que paso pues ya nos hicieron a la fuerza hasta hubo muertos pero cortez era un pérfido perverso con la familia de la pitarra ya de la rinconada perversos malos criminales y que hizo fernán cortez ya cortez no tenía el tesoro porque los mismos españoles lo habían tirado cuando la noche triste y cortez a fuerza le decía que le dijeron ¿sabes el tesoro? le dijeron salme el agua sácalo ¿verdad? no, no, no se aguantó eso es las posternidades por eso cortez una vez dijo ¿quién fue? es boys dijo el rey yo fui el que te dio un imperio ah pero es un maldito sanguinario perverso quiso regañar al rey porque no le reconciliaron quería ser mi rey no él es un perverso y malévolo de ahí murió amargado cortez volverse de humano viene la paz la dominación que nos dieron 300 años de un un guarache en el pescuezo y una espada en la mano viene la independencia viene la la reforma la revolución la revolución la revolución significa cambio violento el otro se llama evolución que el tiempo va madurando las cosas la revolución comienza porque don Podría ya tenía cansada al pueblo 33 años de ser presidente en la república ay carajo la época la edad media mexicana los piones no eran piones eran pines servidores casi esclavos de los hacendados ganan 25 centavos claro el 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 hacendado les prestaba una casucha una cabañita allí para que vivieran pero los explotaba la famosa lista de raya los piones no tenían dinero iban a la tienda del hacendado la tienda de raya todos le apuntaban todos le apuntaban 25 centavos de azúcar 10 centavos de sal 15 centavos de chile 10 centavos de jitomate ya se fue lo de dos días en esas y luego les venían les daban maíz les fiaban maíz fíjense los piones lo producían pero el hacendado se los daba doble o tres y como valía porque era fiado y los fiados dijo el español es más caro es más caro bueno se vino la revolución que en contra de la voluntad de don Pancho Madero él no quería revolución no fue a desarmar don Panchito y Madero a Emiliano Zapata si o no pero otro señor que era de gobernación le instruí y se ve que era le mandó a los niños y hace un montonal de ribles a Zapata don Panchito no quería el cambio don Beniciano Carranza tampoco quería el cambio eran hacendados don Beniciano Carranza se fue recordemos que cuando tomó el poder el 13 de febrero de 1913 le mandó un oficio a don Beniciano Carranza que era gobernador constitucional de Coahuila por acuerdo el senado me ha hecho cargo del poder ejecutivo y Carranza era un viejo leído había sido no constituyente sino que había sido electo senador junto con don Porfirio sabía de leyes dijo ah no el único capacitado para esto es en la Cámara de Diputados la constitución fue violada descaradamente por eso se lanzó don Beniciano Carranza para enmendar la violación de la constitución y se llamaron constitucionalistas no más que el pueblo mexicano les acomodó el mote de con sus uñas listas porque eran rateros son los más rateros que había en esa época dicen que cuando llevaba Carranza hasta las mujeres cogían los calzones porque eran capaces de robarse los los carrancistas carajo ay hijo de la se lanza don Beniciano Carranza el 26 de marzo de 1913 estamos en el 13 el año 1917 ya con la concepción hace un malabarismo don Beniciano Carranza y es electo presidente de la república con vigencia el primero de mayo de 1917 que más quería con la concepción ya es un régimen legal súper legal con una concepción el supremo poder constituyente lo tenía pero entonces que pasó porque el señor Carranza porque le falló viene el cambio de la presidenta para 1920 iba a haber en 1920 el cambio de la presidencia y don Beniciano Carranza era el mero jefe desde entonces el mero jefe era el que hacía deshacía y punto y se rió cuando le dijeron señor anda por ahí este Obregón que quiere ser presidente jajajaja se rió el carajo don Beniciano Carranza dijo el manco ese no no la hace no la hace no 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 pero el manco era muy sagaz es más comienza su campaña política Álvaro Obregón y se le junta la gente porque Obregón era del pueblo eso era dicha charachero dicen que cuando aquella bomba le quitó el brazo que estaba en una cama en un hospitalito en Silao y dijo ay doctor ahora no voy a poder agarrarles el trasero a las mujeres pues le falta una mano a menos que alguien que le falte la mano izquierda me la preste jajajaja se reían porque tomaba broma lo que le había pasado era dicharachero obregón habían tenido eran 18 hermanos imagínate Paco 18 tortillas y un chichillo de la catarrazo eh han dijo ya estamos en el poder don Cristiano Carranza quiere otra vez la presidencia para entrar en el mes de mayo del 1920 porque había comenzado el primero de mayo y que Obregón se da prisa mueve a las gentes al pueblo el revolucionario a los que habían participado en la lucha porque una cosa es cierta don Venustiano Carranza en su régimen no quería libertinajes a unos que pedían la huelga unos transportistas de la ciudad de México los los mandó les mandó un recado que si andan de Borloteo se iba a aplicar la ley Juga que él no quería movimientos libertinajes quería paz y orden tenemos la constitución y aunque la constitución tiene un capítulo de la huelga donde Luciano Carranza la pasó por abajo el triunfo que fue un dictador sueldo carajo en abril de 1919 1919 ya en plena campaña política el 12 de abril le llaman a Oregón a dos secretarías la de gobernación y la de guerra lo estaban acusando don don Venustiano Carranza lo acusaba de que estaba planeando un golpe de estado fíjate y no era cierto pero al presidente quien lo negaba los presidentes sabemos que tienen razón siempre que horas son las que usted manda eso es que dicen que Bonilla es el candidato de Venustiano Carranza que horas son Nachito las que usted quiera ser presidente tú si sabes por eso don Venustiano Carranza apoyaba a Nachito un embajador en Washington porque ese barblando con los grups le había conseguido el reconocimiento a don Venustiano Carranza le había hecho mucha labor porque Nachito Bonillas era un viejo embajador en Tuguay donde lo conocían Paco ya con la construcción de México le consiguió el reconocimiento a don Venustiano y todas sus pendejadas que horas son Nachito las que diga señor pues si sabes así dicen que don Venustiano Carranza decía Nachito Nachito por eso Obregón lo atacaba ahí tiene su 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 esclavo Nachito Nachito luego asistía con la flor de té si con otra no era desconocido sabes por qué había una flor de té que se enseñaba el cuerpo Paco pero no la cara una corista pues una corista si llevaba su chop en cueros ya se acostumbraba lo copiamos todo de París nuestros jóvenes ricos del principio del siglo pasado se iban a París educadas de ver Paco y venían afrancesados porque aquí les gustaba el show y aquí tuvieron que levantar algún molino rojo para presumir ahí las mexicanas casi gringas todas engueraditas ese era el show privilegio de los que tenían nada flor de té un artista que nadie conocía le conocían el cuerpo menos la cara así era bonillos bonillos era un desconocido nadie lo conocía solamente don venustiano cargán que le decía najito total don venustiano cargán era un hombre un pensador libre pensador pero un negociante al fin hacendado al fin no aumentó don pancho no era había aumentado 10 centavos a los peones y don venustiano cargán se quería quitar esos 10 centavos de aumento ay carajo porque porque 10 centavos tenía como 10 mil peones eran 100 pesos diarios taco o cuánto si 100 pesos diarios o 1000 pesos diarios que él gastaba más en sus tierras por eso él quería imponer a Nachito Bonillas que estaba acostumbrado a lo que él era su él hablaba por lo que pensaba don menustiano su patino era su jefe que pasó comenzó la lucha la lucha no Obregón comenzó a hacer su campaña política recordemos que era gente del campo y todos los campesinos lo querían por lo que había hecho en Chihuahua de un plumazo todos somos iguales dijo todos somos iguales pero se respeta los más de dinero es como ahora no puedo ser igual que uno que tiene 100 millones pero el valor más pesa más no somos iguales en la esencia seremos iguales para la muerte yo creo porque hasta para tragar nos extinguimos unos y otros entonces la campaña se acerca y Obregón sigue avanzando llega un momento que le dicen a don venusiano señor el manco ese va juntando mucha gente mucha gente y si ya le tengo preparado su teatro lo citaron para el 12 de abril del 19 no del 20 ¿qué pasó? lo cita la Secretaría de Guerra y de Gobernación llega Obregón agarra un taxi y ve que lo van siguiendo dos carros atrás del taxi con gentes mal carados de policía secretos eran los más secuestrados la gente las aparecían tipo Porfirio Díaz aunque estábamos con Zapata digo estábamos con Venusiano y los Venusiano estaban copiando el régimen de Don Porfirio Díaz habla con ellos les dicen lo acusan de que hagan un golpe de Estado dicen no señor yo me subo a la voluntad del pueblo en las votaciones de regreso lo están siguiendo había un ferrocarrilero que era su partidario del señor Obregón llega a la estación de ferrocarriles este Margarito Ramírez lo lleva a su casa dice Obregón una pobre señora muy hacendosa que tenía muy limpiecitas y sus trenzas bien hechas a sus hijitas ahí Margarito le presta un uniforme de garrotero del ferrocarril los piernas de segunda y se lleva a Obregón a la estación ya con va un uniforme lo acomoden en un vagón de pasajeros disfrazada de arder que va sospechar de él si era igual a Obregón no había no había dormido desde la vez que los citanos hasta el sueño no podía dejarlo dormir la preocupación de morir en cualquier momento llegando a Iguala se durmió ahí en una lomita que estaba al norte al norte de la estación del ferrocarril a la media hora llegó el general un general abuelito de un político muy chingón hace como 40 años Figueroa de Figueroa te acuerdas yo les parto la madre decía hasta cualquiera y ese dijo desparte muy lentamente señor se a sol de mi general estoy de su lado el que le iba a prender se volvió a su lado y ahí en adelante se llama huelga de generales porque todos abandonaban a Zapata digo al señor Carranza y preferían luchar por Álvaro Obregón al día siguiente Obregón lanzó su manifiesto pero con el plan de Agua Prieta porque Coahuila había sido invadida por las fuerzas del gobierno federal este Carranza quería pagar al gobierno quería dejar sin gobierno local y quería ocupar el palacio del gobierno viene la revolución carajo en menos son 28 20 48 días después murió don Venustiano Carranza el 5 el 5 de mayo platican que don Venustiano Carranza hizo un homenaje a los héroes del 5 de mayo de 1962 dice los pobres los pobres revolucionarios aquellos que vendieron la patria andaban descalzos sin uniforme don Venustiano Carranza dijo comprense unos uniformes que era que se vean bien pero ya no llegó mucho público a la ceremonia porque ya estaba la ciudad la ciudad más grande de México México rodea de revolucionarios toma la decisión en Venustiano Carranza de oír rumba a Veracruz ya había vivido en Veracruz y le fue bastante bien iba rumba a Veracruz ocuparon 13 trenes Paco con es más todos los revolucionarios los ejércitos con sus familias con sus mujeres las soldaderas es más hasta el tesoro nacional llevaban los ferrocarriles si llegan llegan a un barco al puerto su dinero se lo habían llevado al extranjero el oro montrales de oro llevó la revolución los atacaron los revolucionarios un ejército y los soldados de Venustiano Carranza en lugar de defenderlo andaban escogiendo las barras de oro que Don Venustiano Carranza casi lloró porque prefirió luego que defenderlo a él es el camino a Plascalalentón murió Don Venustiano Carranza una cabañuela una cabañita de pie un cabecito tengo que reaccionar a la noche y lo mataron ¿por qué? no supo valorar a Álvaro se sintió de verdad con un poder omnímodo y le falló por eso esta nueva transformación no llega eso de hablar del pasado no conviene conviene mejor hablar del futuro ¿o no Paco? el pasado pasteles dicen los pochos y está sujeto al juicio de la historia exactamente por eso no debemos hablar del pasado el pasado ya pasó ya nos cargó la chichosca mosca confiamos en el futuro esta pandemia que nos azota estas inundaciones yo pido al cliente del universo que socorra protege y die a mis hermanos de Abasoro y de Penham a los inundados pido la felicidad y la salud para todos los penjamenses un saludo a Marcos Barbosa y a Pati Arredo José Luis échale ganas en Estados Unidos que Dios los bendiga a todos mis paisanitos y suerte y a decíamos antes arriba y adelante salud Paco Luis Echeverría nos dice que ya este a Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente de la república que ya su gobierno lo comparan con el de Luis Echeverría Álvarez pues algo algo hay algo hay parecido parecido no 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 don Luis era más fino más aquel revolucionó la situación la revolución le hizo patente Paco bueno yo esperemos que salgamos bien México ha atravesado o sea sin número miles de 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 escollos pero ha salido amante así es yo yo podría decir avanti catrini que significa Paco avanti catrini no avanti catrini adelante cabrón mucho gusto a mis sureste de querétaro nelly lety gabi a las muchachitas de vancomer esas simpáticas eficientes y muy atentas mujeres a la reina la princesa reyes de santander y a mis ex alumnos de enamata yo di filosofía lógica y filosofía en la escuela nacional de maestros de técnicos agropecuarios de roca y guanajuato que la pasen ATM y felicidades pues ahí está amigas amigos y pues nuestro agradecimiento a mi maestro el licenciado J. Jesús Arroyo Zavala por estas charlas que caray además de ilustrarnos pues nos hacen reflexionar y pensar en lo que estamos viviendo en el presente pues esto fue aunque pasen los años no se olvida el juicio de la historia que tengan ustedes buen provecho